¿Qué teclados quedan diferentes? Sí. Pues Miguel tiene un botón mágico para contar cuentos. ¿A que os gusta este botón rojo? Sí. ¡Guau! Pues Miguel lo maneja guay, guay, guay. Y ayer me dijo que os quería contar un cuento. ¿Os apetece que os cuente? Sí. ¿Os avisa el cuento del patito feo todo? Sí. Vale, pues ahora, si estáis muy callados, Miguel os lo va a contar. Y lo podemos ver en la pantalla, ¿vale? Y hay dibujos que podéis ir leyendo lo que pone. A ver si es verdad o lo cuenta mal. ¿Vale? El patito feo. Ahora escuchamos a Miguel, ¿eh? Mirad, ¿eh? Su botón mágico. Érase una vez una granja donde vivían muchos animales. Hola, ¿qué te pasa? Callinas, ovejas, cerdos, conejos, patos, vacas. Un día la mamá pata puso varios huevos. Les vio mucho calor hasta que hundiera. Nacieron tres patitos. Dos amarillos y uno negro. Todos los animales se reían del pato negro. ¿Y qué le decían? ¿Sabes lo que le decían? No, no, no. Pero a ver y él dice no, churro. No, 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 no. Y decían, es un patito feo, feo, feo. El patito negro se fue de la granja llorando. Está muy triste porque a nadie le gusta que le llamen feo, feo, feo. ¿A vosotros os gusta? No. Claro. Si nos lo dicen de broma, sí. Yo a veces a Miguel le digo, Miguel, qué feo has venido. Y Miguel se ríe porque sabe que es mentiricilla. Pero a él se lo decían de verdad, ¿verdad? A ver, a ver, Miguel. Por el camino le saludaban muchos animales. Lloraba. Lloraba el pobre pato. Pero él no dejaba de llorar. Pobre pato, está tristísimo. Cansado, se sentó al lado de un lago y se durmió. Voy a sentar. Quedó muy dormido, ¿eh? Al despertarse, vio a los cines que le dijeron. ¿Qué pasa? Ven a nadar con nosotros. Ven a nadar con nosotros. ¿Muy? El patito se fue a nadar con ellos. Y al verse, pensó. No soy un patito feo, soy un cisne como ellos. Desde ese día, vive feliz nadando en el lago. Y colorín colorado, este plato se ha terminado. Un aplauso para los cines. Pues nosotros hoy es que no podemos más. Pero nosotros os invitamos a que vengan un día a qué cole. ¿Cómo se llama vuestro cole, chicos? Santi. El pino de... Al pino de... No, pero ese es vuestro cole. Nosotros hemos venido hoy a vuestro cole. Pero otro día, vosotros cogeis... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.